hola chicas bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a hacer esta linda trenza de volantes espero que les guste vamos a comenzar sacando una sección de cabello por arriba de la oreja de esta manera y lo vamos a dividir en tres secciones iguales vamos a comenzar a trenzar de manera normal y vamos a ir alimentando la trenza solo de la parte de arriba con mechones de cabello superficiales y de la parte de abajo vamos a ir sacando pequeños mechones de cabello de esta manera agregamos de arriba y le sacamos un poco al de abajo vamos a ir agregando cabello a medida vamos pensando esta trenza la pueden utilizar que sea para una fiesta para ir a una fiesta o la pueden incorporar también a otro peinado para que ya le dé un toque como más elegante diferente vamos agregando cabello y sacando de la parte de abajo vamos a repetir estos pasos hasta llegar al otro lado de la cabeza vamos a tratar de hacerla en como en diagonal a modo de que termine por debajo de la oreja opuesta a la altura del cuello una vez terminamos de agregar cabello todo el cabello que está en la parte frontal vamos a trenzar vamos a terminar la trenza de forma normal sin agregar cabello y sin sacarle más chicas si aún no se han suscrito a este canal las invito a que lo hagan ya que les traigo nuevos vídeos cada semana y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo vamos a separar los listones de cabello de esta manera los apartamos por un momento y vamos a recoger todo el cabello que nos quedó sin trenzar vamos a comenzar en una cola bien baja del lado a la altura del cuello y vamos a trabajar con estos pequeños listones de cabello vamos a aplicar suficiente gel o cera para trabajarlos bien de este mechón vamos a sacar dos secciones y de una sección vamos a hacer una trenza de tres cabos y de la otra sección vamos a irla alimentando de esta manera vamos a sacar unos tres listones para agregar seguimos agregando el segundo listón solo de la primera vamos a hacer este lo vamos a alimentar de dos listones de esta manera ahora vamos a seguir alimentando pero vamos a encoger la trenza para ir formando lo que son los volantes vamos agregando pequeños listoncitos de cabello y cuando terminamos con este listón pasamos al siguiente y encogemos la trenza repetimos los pasos anteriores pasamos al siguiente listón y encogemos la trenza así vamos a ir agregando listoncitos de cabello hasta que lleguemos al final de la trenza con mucha paciencia si no tenemos gel o cera para el cabello para trabajar los listoncitos entonces hay que humedecer el cabello nada más una vez llegamos al final trenzamos normal y vamos a agregar las dos trenzas rodeando la liga de la coleta a modo de taparla y la sujetamos con unos canchitos sanguíneos chicas si les gusta este tipo de peinados no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún tutorial no olviden regalarme su like si les gusta este peinado vamos a acomodar para que se vea mejor y así ya le dan un toque especial ya se ven diferentes nadie va a llevar el mismo peinado que ustedes eso se los puedo asegurar chicas no olviden dejarme su like y compartan este video con sus amigas bye hasta el próximo tutorial no olviden de suscribirse al canal